María Patiño da a conocer pruebas de que Carmen Borrego padece cáncer de pulmón terminal. María Patiño y Carmen Borrego dialogaron en el plató de Sálvame sobre el vínculo sentimental de Ana María Aldón y José Ortega Cano, una unión que parece llegar a su fin, pero que, de momento, no se confirma, aunque no se descarta que la diseñadora realice una exclusiva para anunciar la culminación de su matrimonio. No obstante, las periodistas se animaron a conversar sobre la entrevista que llevaría a cabo la esposa de José Ortega Cano e intercambiaron comentarios con cierto tono de tensión, pues María Patiño se dejó ver afectada por algunas declaraciones de la hija de María Teresa Campos. Estoy enfadada contigo, no te entiendo para nada. A Ana María Aldón no la hemos presionado para que cuente nada, lo que pasa es que ha ido cambiando su versión según sucedían los hechos, manifestó Carmen Borrego. Acto seguido, la presentadora, muy disgustada, le expresó a la hermana de Tereu Campos, estoy enfadada contigo, no te entiendo para nada. En tanto que María Patiño continuó hacia su colega, cada uno hace lo que le da la gana en la vida. Yo soy responsable de contar lo que quiero contar, y si la persona de la que hablo, no me apoyó, no por eso le doy la espalda. ¿A ti te ha pedido Ana María que cuentes las cosas en la tele? ¿Te ha dejado mal? Mientras que Carmen Borrego aclaró que le molestó que la diseñadora no le diera las gracias ni respondiera su mensaje. El plan de Ana María Aldón Por su parte, María Patiño develó en que se haya inmersa Ana María Aldón por estas horas, pues detalló que está en vísperas de brindar la entrevista con una revista. No sabemos si está con las fotos o con la propia entrevista, pero ya está en ello, aseguró la presentadora de Sálvame. ¡Gracias!